Para callar algunas bocas de las personas que la criticaban, Araceli Ordaz Gomita hizo su sueño realidad y posó para una revista para caballeros y la verdad es que se ve espectacular, se ve divina, las fotografías pues bien cuidada y enseñó solamente lo que querían. En la portada de la revista para caballeros se lee Gomita, pone el descubierto sus gomitas. ¡Ay qué hermosa! Esta revista va a salir en el mes de septiembre y caballeros por fin su sueño se hizo realidad. ¿Pero qué te parece? ¿Te gusta?